Como soldados de la patria, rendimos homenaje a nuestros hermanos de armas caídos en el cumplimiento del deber. Honramos los legados y ejemplos inmortales de quienes dieron su vida por amor a este pueblo y esta nación. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Gracias.